En este día les voy a contar una historia que le aconteció a un chico joven que vivía en las afueras de una pequeña ciudad. El chico aún estaba en sus veintes y era un chico algo bien parecido. Esto se dejaba notar por su juventud que aún irradiaba y sus lindos rasgos físicos que había heredado de sus abuelos. Sin embargo, la realidad es que él no era muy interesado en las cuestiones del amor y los pocos amores que había conocido ya eran cosa del pasado. A pesar de que era un chico humilde, él dedicaba su vida a cultivarse siempre en cuestiones artísticas e intelectuales. Él amaba tocar su instrumento favorito, el cual era el violín, y gustaba mucho de leer política, historia, matemáticas, tecnología, entre otras cosas. Su felicidad eran los libros, el estudio y su trabajo. Un día en que el chico fue a la ciudad a comprar un nuevo libro, por azares del destino conoció a una hermosa chica que se le acercó, la cual se presentó con él y tuvieron una linda charla que duró mucho tiempo para dos totales desconocidos. No era mentira que por tal suceso habían quedado enganchados y emocionados, pero al parecer los dos de una manera distinta, ya que el chico continuó con su vida y pensó que ese momento había sido lindo, pero solamente había sido una casualidad, ya que el amor no era lo suyo, así que continuó con su vida normal y agradeció a Dios de ese lindo recuerdo. Sin embargo, ella tenía otros planes, ya que al parecer se había quedado enganchada con el chico. A pesar de que nuestro protagonista vivía a las afueras de la ciudad, una noche inesperada ella fue a visitarlo a su casa. Él sorprendido por tal suceso la aceptó y volvieron a tener una charla larga y muy linda. Esta vez el chico pensó, quizás esto pasa cuando alguna chica realmente se enamora de ti. Y es que a pesar de que él había conocido chicas anteriormente, nunca había recibido tanta atención de alguna de ellas. Y esto te lo digo porque ahora esta nueva chica le llamaba diariamente, le mandaba mensajes de te quiero y te amo, en ocasiones lo visitaba a su casa y logró convencerle de verse esporádicamente en un pequeño parque de la ciudad. Quizás esto pasa cuando una chica se enamora realmente de ti, pensó nuevamente él, por lo que terminó encariñándose de ella. Nuestra chica, al ver que nuestro chico estaba muy enamorado de ella, le pidió que fuesen novios, por lo que él, pensando en todo lo que ella ya le había demostrado, sin duda aceptó. Pero después de ese día, en el que por fin ella consiguió que él fuese su novio, también fue el día en que ella se desapareció por completo de su vida. Nuestro chico se sintió muy confundido y triste, ya que pasaron los días y ella no iba a verlo. El teléfono estaba siempre apagado y nunca más recibió mensajes de ella. Pasaron los meses y nunca volvió a saber de ella. Él terminó triste, pero al pasar de los meses, también la fue olvidando. Pasaron entonces tan solo unos meses más, y un día, por azares del destino, nuestro chico visitó nuevamente la ciudad, ya que necesitaba comprar brea para su violín. Y sorprendentemente, caminando ya de regreso a casa, muy tranquilo por la plaza principal, la vio a ella agarrando de la mano izquierda a una pequeña y hermosa niña de unos seis años aproximadamente, y de su mano derecha a un hombrecano que fácilmente era unos años mayor a ella. Nuestro chico solamente sonrió y siguió su camino a casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!